Con gran preocupación queremos expresarles que con ocasión a los bloqueos y a la situación de orden público a nivel nacional, el programa de alimentación escolar se ha visto afectada en la entrega en 49 municipios no certificados en educación del departamento, así como en el desabastecimiento de alguno de nuestros productos en las raciones para preparar en casa. Por tal motivo, en comité prioritario, en cabeza de la Secretaría de Educación, junto con los operadores, hemos decidido modificar el cronograma en alguno de nuestros municipios del departamento. Sin embargo, de manera articulada con la Unidad de Alimentos para Aprender, seguimos trabajando con el fin de garantizar este complemento alimentario a nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes y de esta manera mitigar afectaciones en los procesos de aprendizaje.